Bienvenidos a su canal Gelatinas y Posteres, el día de hoy vamos a preparar un riquísimo budín sin horno, en el video anterior donde preparamos un flan de queso sin horno, estuvimos utilizando estos sobrecitos para preparar flanes, y les ha agradado mucho la idea que preparáramos mas postres con este sobre, lo vi por sus vistas y con sus comentarios, asi que hoy tenemos una nueva entrega, un nuevo capitulo de como preparar un postre con estos sobrecitos de flan, vamos a estar preparando un budín, ya saben que al final les voy a dar mas tips, trucos, mas consejos y todo lo demás, nada mas no te olvides de regalarme un dedito arriba, suscribirte y compartir por tus redes sociales, asi que vamos a comenzar con este video y al final nos vemos, para nuestro budín usaremos 3 bolillos, pan francés, telera, un poco de baguette o pan de caja, lo que ustedes quieran, de extra le pondré nuez, pasitas y frutos secos, usaremos un sobrecito para preparar flan de este tipo, este me gusta porque ya contiene su caramelo, un litro de leche y eso es todo, comenzaremos poniendo la leche a hervir a fuego medio, mientras por acá vamos a hacer migas nuestro pan, si es pan de un día antes, mejor ya que absorbera mas leche, lo haremos así todo, es muy fácil, si gustan pueden cortarlo con un cuchillo, pero es igual, aquí mismo agregaré las pasitas y las nueces destroceadas, es muy fácil, con la mano todo se puede, ahora colocaremos el caramelo en nuestro molde, este es un molde de 15 centímetros de diámetro, yo le pongo así un poco, y luego extiendo con una cuchara para que quede una capa pareja, la cantidad de caramelo al gusto, aquí ya comenzó a hacer vapor la leche, en este momento agregaremos nuestro sobre de flan, subimos el fuego al máximo y no dejaremos de mover hasta que comience a hervir, esto nos tomará unos 5 minutos, la mezcla comenzará a espesarse ligeramente y ya está hirviendo, agregamos a nuestro pan y dejaremos que absorba un poco este flan, moveremos ligeramente hasta que el pan esté completamente húmedo, ahora si pondremos en nuestro molde y eso es todo, es muy fácil, dejaremos que se entibie un poco y después al refrigerador por una hora mínimo, hasta que esté bien frío, si se puede más, déjenlo a más tiempo, vean como sale nuestro budín, y vean como es budín y esparcimos muy bien el caramelo, este se despega solito, vean como se mueve, pondremos nuestra base y volveremos rápidamente, y aquí tenemos nuestro budín, vean que tal se ve, lo partimos, está muy suave y vean como es el budín, tiene una muy buena pinta, y la textura buenísima, como un budín tradicional, pero no dan su receta, yo ya lo voy a probar, porque a mi los budines me encantan, ya están por aquí, bueno pues como vieron, yo prácticamente ya me termine mi porción de flan, debo decirles que queda bastante buena, la textura corresponde propiamente a como debe de ser un budín, que en gran parte es flan, y la otra parte es la miga del pan, yo soy fan de este postre, el budín a mi me encanta, y pues con esta versión lo hacemos muy muy rápido, ya que lo estamos preparando prácticamente en 20 minutos, solamente hay que dejarlo enfriar muy bien, yo le doy un toque al congelador por unos 20 minutos, y después lo bajo a refrigerar, y así en una hora ya tenemos listo un riquísimo budín, así que nos sirve si tenemos invitados sorpresas, tenemos un poquito de pan, puede ser cualquiera, yo estoy utilizando bolillo, que es el más tradicional, pero pueden utilizar telera, baguette, incluso panes de dulces que tengan por ahí rezagado, todo les va a funcionar para preparar un budín, pruébenlo ustedes, está buenísimo, tiene una textura sensacional, como le corresponde al budín, y nos lo estamos ahorrando mucho tiempo, incluso gas, ya que normalmente el budín va horneado y ya sabes que se va a llevar una hora, hasta dos horas, dependiendo tu horno, y aquí lo estamos haciendo súper rápido, nos ahorramos el gas, no estamos utilizando el horno, nos evitamos la batalla de estar sacando todo lo que tenemos dentro del horno, pues aquí ya no, lo hicimos muy muy rápido y muy fácil, además te va a sorprender, realmente sabe muy bueno, el único pero personalmente, es que yo le pondría a lo mejor un poquito más de dulce, ya que con el bolillo, como lo absorbe lo deja un poquito neutro, pero está muy bien, no nos queda dulce ni empalagoso, queda de muy buen sabor, el plus de ponerle ingredientes extras, pues ya saben es al gusto, yo le voy a agregar la pasita, como lo echamos con leche hirviendo, soltó un poquito su color y por eso quedó algo oscuro el budín, fue por esa cuestión, pueden agregarse un poquito después, cuando empiece ya a cuajar su budín, para que no les quede así, y como vieron se nos bajo una gran parte, bueno menos la pasita, la nuez no, la nuez si nos quedó bien intermedia, así que bueno ya ustedes pueden verificar eso, podríamos agregar cualquier otro tipo de fruto seco, incluso coco rallado, cualquier semilla, les va a quedar muy bien, así que la variedad es infinita para preparar su budín, también podemos hacerlo por ejemplo de chocolate, les interesa ver una receta de un riquísimo budín de chocolate con coco por ejemplo, pues bueno pongan aquí en los comentarios si les interesa, y ponganme también en los comentarios si les interesa ver más postres con estos sobrecitos de flan, ya llevamos dos y podemos hacer una gran cantidad, así que ya sabes espero tus comentarios, necesitamos mínimo unos 50 comentarios solicitando postres con flan de sobre, y mínimo unos 500 likes en esta semanita, con esto yo sé que les gusta el vídeo, que quieren esta dinámica, y que quieren más postres de este tipo, incluso postres sin horno, que también es algo muy muy práctico, esta porción nos alcanza sin problemas para unas 10 personas, así que nos rinde bastante, y para aquellos que les interesa la parte de costos, vean que este postre nos sale bastante, bastante económico, por aquí en la pantalla les va a estar apareciendo la lista del precio en lo que yo compré los ingredientes, y cuánto me salió preparar este budín, como se darán cuenta no pasó ni de los 50 pesos y tenemos un buen postre y muy rico, muy fácil y práctico, así que bueno que más quieres con un postre de este tipo, recuerda suscribirte al canal y no te olvides de apretarle a la campanita, para que te llegan las notificaciones de cada que subamos vídeo nuevo, ya que si no lo aprietas youtube no te va a mandar una notificación, en este canal recuerda que subimos una vídeo receta por semana, entre lunes o martes, y en el canal principal subimos dos recetas, con tendencia más a la comida regular, a comida salada, también hacemos postres, pero tardan un poquito más en salir, si quieres comida de todo tipo, pues en el canal principal puedes encontrar absolutamente de todo, desde ensaladas, platos fuertes, guarniciones, sopas, menos completos, ahorita tenemos una dinámica de menos por 100 pesos para 4 personas, que les gusta bastante, por ahí ya tenemos varios vídeos y vas a encontrar una gran cantidad de comida tanto nacional como extranjera, por allá te espero, esta semana vamos a tener un riquísimo menos de 100 pesos con tendencia a comida oriental, que está súper fácil, no vamos a utilizar ningún ingrediente extraño, ya lo van a ver ustedes, y les va a encantar, van a lucirse con sus familiares, así que allá los espero, el día de mañana con este riquísimo menú de tipo oriental por menos de 100 pesos, así que bueno por aquí les voy a estar dejando otras recomendaciones de otros riquísimos postres sin horno que hemos hecho en el canal, y en el canal principal, para ver cualquiera de ellos simplemente toca en la ventana y te va a llevar de inmediato a que lo hagas, así que por lo pronto es todo, nos vemos a la próxima, chao.